Los saludos de este video son para una random TocaCarol, Karla, Lizzy, Luciana, Alessandra y por último Mitsucuenta Secunda. Ya sabes poquito que si quieren un saludo no les pidiérmelo abajito en los comentarios. Y ahora sí, empecemos con este video. ¡Vamos! ¡1, 2, 3! ¿Qué? No me acuerdo muy bien el nombre. Si ustedes la recuerdan por favor déjenmelo en los comentarios que no me acuerdo porque esta casa pasó muy rápido de moda en Toca Boca. Pero bueno empecemos decorando las paredes. Acá le puse unas paredes blanquitas de ladrillos. Puse esta madera que es de ustedes ya saben de la Modern Mansion, la típica. Puse esta pared roja con lunares que es de la casita de Navidad. Y para los suelos acá le he puesto este suelito de cuadros blancos y rojos. Ah cierto, olvidé decirlo. También puse una pared de el que era encore. Creo que algo se llama el paquete de spa. Y vamos a empezar haciendo una pequeña recepción para recibir a nuestros clientes que van a probar las pizzas. Por cierto voy a hacer una pequeña historia y ya la verá más adelante. Está muy divertida. Aquí puse una mesa del paquete gratis. He puesto una tablita de madera blanca con unos percheritos que es de la Bohemian. Acá le puse un asiento redondo que es del pack de Hello Kitty. La mayoría de cosas que voy a utilizar para este makeover pues van a ser cosas del pack de Hello Kitty. Lamentablemente ese pack ya no está disponible. Si es que lo quieres comprar pues ya no lo vas a poder tener. Había una cierta fecha que se podía tener ya que Hello Kitty o mejor dicho Sanrio pues tuvo al final creo que un contrato con Tokaboke y terminó. Y es por eso que el paquete pues de Hello Kitty ya no se encuentra en las tiendas disponibles. No sé cómo sea en el caso de los saqueados mil disculpas pero que yo sepa los comprados ya no lo podemos obtener. Pero bueno acá me había quedado hablando todo este rato y no les había explicado lo que estaba haciendo. Ya terminé con la recepción allá. Puse un mueblecito rojito. La verdad me gustó mucho cómo quedó la recepción. Acá estoy haciendo obviamente la cocina de nuestra pizzería. Obviamente tendríamos que utilizar el paquete de cocina del Cozy Restaurant. Porque de verdad los muebles de verdad le dan un gran toque de una cocina muy profesional. En serio se ve muy bonito. Acá le he puesto unos utensilios de cocina. No los filosos porque siento que los filosos no sé. Siento que se vería un poco raro. Le puse también esta mesita. Encima le voy a poner un microondas. Por si es que tenemos que calentar algo así a última hora. Alguna pizza algo así. No sé que se quiere llevar algún cliente. Y acá puse una tabla de metal. Bueno una parte donde podemos cortar ahí los ingredientes para las pizzas. Por acá vamos a empezar con la parte que más me gusta. Que es donde van a estar nuestros clientes. Como ven acá he puesto un montón de asientos muy cómodos. Ya que más que nada esto es pues un lugar para jóvenes. Para un público. Obviamente que le encante Mario. Ni modo que venga un abuelito hasta acá. Aunque eso lo veremos más adelante pollitos. Puse esta mesa dorada. No sé siento que le da un bonito toque. Le puse también estos muebles muy cómodos. Como había dicho pues más que nada yo los puse. Porque así lo tienen más fácil el acceso a los asientos. Los niños, jóvenes. Además es más cómodo. Además quien quiere comer pizza en un asiento todo duro. Le estoy dando los toques como de la casita. Un poco perdonen el castillo de Peach. Como que con esas cositas de estrellas. Acá puse plantas. No pueden faltar. Luego voy a poner honguitos. Pero ya será un poquito más adelante. Voy a ver cómo los puedo agregar. Acá les he puesto unas luces a los costados de estas ventanas grandes. Y es como un clavito, percherito. No sabría cómo decirle. Ahí voy a estar poniendo un cuadro. Simplemente quiero buscar una idea de cuadro. Voy a buscar en Pinterest. A ver qué puedo dibujar en la casa de la Activity House. Para poner un cuadrito ahí y colgarlo. Yo creo que sabría muy bien. Aquí vamos a hacer una pequeña parte de bar. Porque siento de que también pues estaría bien que los jóvenes o adolescentes que vayan pues puedan tomar. Claro, no todo en exceso. Claro que no, no va a ser en exceso. Ojo, esta historia que voy a hacer no va a incluir eso. Más que nada va a ser sobre mis hijos y sus amigos. Ustedes ya saben. Pero igual quise incluir ese bar. Porque no sé, siento que estaría muy bonito para incluirlo en la pizzería. Sé que es de Mario un poco y tiene que ver con niños. Pero yo creo que estuvo muy bien de mi parte la verdad ponerlo. Les va a encantar el resultado. No se van a arrepentir en serio. Pero bueno, quitando el tema eso del bar. Vamos a continuar por aquí. Y puse esta plantita arriba que no se alcanza muy bien a ver. Pero puse una estrella de lamparita. Que bueno, están casi por toda... Bueno, va a estar por toda la pizzería. Me encanta como he puesto esos espejos de ahí. De verdad, se ve muy bonito. En serio, me encanta como se ve. Puse acá un sillón rojo, dos banquitas. También con ese mismo diseño. El color de la madera queda igualito con el de la mesa. Y creo que es un detalle que de verdad me encanta. Combinar las sillas que sean de paquetes diferentes y combinarlo con la mesa. Uf, eso me encanta de verdad. Y claro, no puede faltar una zona de gamers. Acá van a jugar los niños. Acá puse un pequeño parlante. Unos sillones cómodos por si es que los niños quieren jugar. Acá tienen unos mandos. Sé que son mandos como algo antiguos. Pero bueno, es lo que tuve que encontrar. Porque pues lamentablemente no hay mandos como de consolas Wii, Nintendo. Esas cosas, ¿no? Para hacer un poquito más de pues ambiente. Se podría decir, puse acá unos parlantes con mucha más música. He puesto un fueguito. Acá puse un champiñón. Claro que no podía faltar porque el champiñón representa demasiado a Mario. Las plantitas que no pueden faltar en ni un solo de mis makeover. De verdad que esas plantas yo las amo. Yo las amo mucho porque no sé, siento que queda con todo de verdad para las casas. Para hacer un poco más ambiente fiestero. Lo puse acá estas lucecitas moradas en el suelo. Que para mí la verdad se ven muy bien. Y sé que esto como que no queda muy bien porque es de el Brandon o Batsmaru. Bueno, se quedó en el Brandon del pasado pero ahora es Batsmaru. Y sé que el Batsmaru no tiene nada que ver con Mario. Pero me gustó mucho como quedaba este detalle aquí del muñequito. Bueno, esta zona que es como de baile con el muñequito. No sé, se me hizo muy bonito. Entonces lo puse ahí. Yo sé, yo sé que no tiene nada que ver. Pero la verdad se ve muy bien. No sé, me gusta el orden. Ok, a esto ya no entro aquí. Quise ponerle también en la banquita. Tampoco me quedó bien. Solamente lo único que hice fue ponerle una medusa arriba de la ventana. Porque bueno, en Mario sí hay como unas medusas. Esa parte vamos a simular que es como la parte marina de algún nivel de Mario. Ok, porque siento que tiene los colores. Un poquito esas cosas representan. Y aquí es como una zona un poquito más metida. Simplemente es lo mismo. Es para los clientes. Acá he puesto este espejo. Que bueno, es un tocador más que nada. Pero le puse este espejo de lucecitas. Porque la verdad me encanta como se ve. Puse esta planta también grande acá en la esquina. Para hacer un poquito más de relleno. Es que sí, admitámoslos. Esas plantas rellenan demasiado bien. Los espacios que pues no hay nada. Lo rellenan demasiado bien. Bueno, último pollitos. Vamos a proceder a poner una mesita. ¿Dónde está esta mesita? Acá está. Esta mesa le quería poner. Yendo con los últimos retoques finales. Puse acá los menús que me traje del banco. El microondas que les dije. Acá me traje una bandejita. Puse pizzas, vegetales, esta flor roja. Y hemos terminado con nuestro makeover. Nuestra pizzería de Mario Bros. Ahí tienen el bar. Está hermoso ese bar. Pero bueno, ahora sí pollitos. Vamos a irnos con lo que todos estaban esperando. La historia. Bueno amor, es hora de iniciar con esto. Algo me dice que este negocio va a ser un gran éxito. Sí, a mí también. De verdad que este ambiente es hermoso. Aunque lo que me deja dudando es que si debimos contratar a ese Mario del Tianguis. Vamos a alistarnos para recibir a nuestros primeros clientes. Sí, ya que ya fue lo del Mario. Bueno, iniciemos. Dos horas después. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¿Una pizzería de Mario? ¡Sí! Sí, sí. ¿Qué haces aquí? ¿Acaso llegaste sola? No, Valerian me contó de su pizzería y decidió venir a qué. Quizá Valerian le dije que no le contaran. Ah, sí, sí. Te dijimos que nos esperaras. Valerian Luciana, ¿por qué le dijiste a Cici sobre la pizzería? Se supone que esto sería una sorpresa para todos. Ah, solo le conté a Cici. Ella dijo que no se la contaría a nadie más. Ay, ¿por qué iban tan rápido? No se pasen. No las pudimos alcanzar. Ah, no puedo explicar. Bueno, niños, ¿qué es lo que quieren ordenar? Todos hemos decidido pedir una pizza con pi... ¡Cállate! Eh, no entiendo, pero ¿por qué me callas? ¿Acaso no lo recuerdas? Claro que sí, recuerdo el cumpleaños de panfleto. No recuerdo como si hubiera sido ayer. ¿Qué fue lo... ¿Qué dijiste? Ya, nada, nada, nada. Nada, nada, no, no dije nada. Sí, 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 ella no dijo nada. Tranquila. ¡Cállate las dos! Oh, ya recordé. Ah, en ese caso, solo tráiganos una pizza con pepperoni y un poco de champiñones. Ok, anotado. Enseguida se lo traemos. Buenas tardes, ¿me puede atender, señorita? Ah, señora, yo soy un señor, no una señora. ¡Ay, güey, mi mente! Tranquilo, deja que yo la atienda, soy experta con los mayores. ¡Buenas tardes, señora! Señora, bienvenida a la pizzería de Mario Bros. Aquí estamos para servirle. ¿Qué desea ordenar? Señor, ¿me puede dar una hamburguesa? Señora, ¿cómo le digo esto? Es que esto no es una hamburguesería, ni nada de comida rápida. Es solo una pizzería. Entonces espero mi hamburguesa de pollo con lechuga. Y quítenle los pepinillos. Adiós. Señora, señora. Ay, ya se fue. Ay, no puede ser. Esto podría salir peor. ¿Qué? Sí, 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 music. Esta canción está dedicada a mi frase. Sí, 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 sí. Sí, es mi frase la que a todos les complace. Otros tal vez no. Y también la puedo decir o no. Así, 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 así. Pero bueno, hasta acá el video de hoy. ¿Qué les ha gustado más este video? ¿La decoración? ¿La historia? Déjenmelo saber en los comentarios, mis queridos pollitos. Nos vemos en un próximo video. ¡Los amo! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!